Algo empieza a oler a sospechoso con respecto a la salud de la reina emérita, doña Sofía. Ya la casa real se movía de una manera inusual y extraña, comunicando el ingreso casi doce o veinte horas después porque le habían ingresado un martes por la noche y nos enterábamos casi vamos paz pasado el mediodía de este miércoles. Realmente ha habido gestos extraños, como el hecho de que Felipe Vía acudiese sin su mujer, lo cual pues dispara todavía más, si cabe. Los rumores de separación de la convivencia o que las cosas no están demasiado bien o que quizás la sintonía con la reina amita por parte de la consorte tampoco es demasiado buena, tal y como insinúan diversas fuentes y diversos medios de comunicación. Pero lo que hoy nos ocupa no es tanto la salud sentimental de sus majestades, los reyes, sino lo que tiene que ver con la salud física por parte de la reina emérita, una salud que genera bastantes interrogantes. ¿Por qué es cierto que Felipe Ví pues lanzaba un mensaje tranquilizador? Más allá de acudir solo, decía está muy animada y está con ganas de que le den el alta y volver a casa. Pero la realidad es que en este momento, a las doce 24 de este 11 de abril, Doña Sofía sigue sin estar en casa. Sigue sin haber recibido el alta y sigue generando cada vez, a medida que pasan las horas, más y más preocupación. Se hablaba de una evolución muy rápida que estaba siendo muy favorable, y lo cierto es que pasan los días y pasan las horas y esa infección mantiene a la reina emérita hospitalizada. Pero es que la cosa no se termina ahí, porque algún medio de comunicación, con bastante acierto, recoge como todas las alarmas han sido disparadas y encendidas por parte de la infantelena. Una infantelena que se día con gesto preocupado después que su hermano prácticamente ya cuando entraba la noche. ¿Y qué? Visitaba a su madre sin querer dar ningún tipo de explicación ni tranquilizadora ni inquietante. Pero es cierto que su gesto ya era alarmante en sí mismo. Pero es que la cosa no se termina tampoco ahí, porque mientras que continúan pasando las horas y continúa pasando la intranquilidad, nos encontramos con un aviso, dicen urgente, por parte de Elena a sus hijos, una información que lógicamente genera, si cabe, más y más interrogantes, ¿qué es lo que ha dicho exactamente la mayor de las hermanas? Pues ha dicho lo siguiente, ha dicho a sus hijos que en la situación sobre Sofía sería verdaderamente preocupante mucho más de lo que nos quieren hacer creer. Vamos a leer el artículo de este medio de comunicación digital que dice, la infanta Elena avisa a Freán y Victoria Federica del diagnóstico fatal de la reina Sofía. La reina Sofía, dicen, preocupa a todos los familiares, dicen que no vayan a visitarla para que con esto no se acabe generando mayor expectación, es decir, que de alguna manera están llevando a cabo una performance, una puesta en escena, una teatralización, de no lo vamos a querer alarmar a la sociedad, pero realmente algo grave está sucediendo. Tal y como dice este medio de comunicación, después de unos días de diversión, en el que hemos visto a los Borbón por infinidad de lugares, incluso les hemos visto más o menos animados, en esa misa funeral organizada en torno a la figura de Fernando Gómez Acebo, después de una boda e también bastante comentada él. Pasado sábado, 6 de abril entre José Luis Martínez Almeida y Teresa Orcu, hijo. Algunos vídeos dicen ya del interior que se filtraban en las redes sociales dejaban entrever que que Sofía, pues no estaba para demasiados trotes, se la veía sentada en su silla, es decir, algo habitual entre las personas mayores cuando las vio U se alargan ya más de la cuenta. También estaba Juan Carlos ahí. Es decir, no disfrutó del baile, pero yo creo que debido a su edad, pues podemos comprender que es algo que entra dentro de la total y absoluta normalidad, pero es cierto que la reina Sofía, que ha sido ingresada como decimos en la clínica Ruber Internacional de Madrid a causa de una infección de orina, sigue generando, vamos, una gran preocupación. Dicen que algo está sucediendo, algo grave, que toda precaución es poca y que desde luego que su salud es más delicada de lo que nos cuentan, porque aunque Felipe V era uno de los primeros en visitar a su madre y decía que todo iba bien. Lo cierto es que la reina Sofía no está tan bien como nos quieren hacer creer y según señala este medio de comunicación, el Nacional de Cataluña, dicen que la Casa Real quiere ir con precaución, no quieren que todo el mundo la visite para no levantar falsos rumores. Hasta ahí, yo creo que todo es bastante comprensible, pero dicen que la infanta Elena ya ha comunicado, ojo a esto, a sus dos hijos, tanto Victoria Federica como Freán, el fatal diagnóstico que atraviesa la reina emérita, mucho más grave, dicen, de lo que se informa en entre los medios de comunicación a la ciudadanía, dicen además que el rostro de la infanta Elena, al entrar y también al salir del hospital, era un auténtico poema, y creo que es cierto, y que además no quiso atender ni dar. Ningún tipo de testimonio a la prensa ni a los medios de comunicación. Freelan, además, ya había regresado a Abu Dhabi después de la boda, después de pasar varios días de fiesta en Madrid, y es muy probable, dicen, que vuelva a España por la salud de su abuela, es decir, que la situación es verdaderamente seria si nos dejamos llevar por estas informaciones. Dicen que es un pilar importante en sus vidas, sabemos que pues Sofía es una persona muy familiar, su majestad de la reina emérita, es una persona muy volcada con todos los suyos, y claro, lógicamente con aquellos que le han dejado, porque ya sabemos que el trato con sus nietas, por así decirlo favoritas, o de mayor alcurnia como es el caso de pues su alteza, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, no ha sido el mejor, porque Leticia siempre la ha privado de ello, no pod. Y he incluso ni siquiera visitarlas cuando eran jóvenes, porque según decía la niñera, decía que Sofía no estaba en la lista de personas que tenían acceso a las menores, algo dramático, pero como vemos pues para el resto de la familia que sí ha podido disfrutar de la emérita, pues es una persona fundamental. Yo no digo que para Leonor no lo sea ni mucho menos, pero sí que le han privado de vivir momentos únicos y bonitos en familia. Es más, dicen que no solamente Freán estaría a punto de volver a España a causa de la de la delicada salud de su de su abuela, sino que también podría ser el caso de Juan Carlos Hierro, creemos que no está en Abu Dhabi, dicen que podría estar en Suiza en Ginebra, pero se habla de que tanto él como Victoria Federica es tan alerta que están esperando un último informe y el alta hospitalaria para ver cómo proceder, pero realmente es una infección lo que mantiene en yaque a la reina emérita. Pues no, no. Sería del todo así. Según este medio de comunicación y me parece algo tremendo lo que están diciendo porque yo creo que ayer este mismo medio de comunicación decía lo mismo sobre sobre Juan Carlos y yo, pero vamos a ver lo que nos comentan y ahora. Ahora, entramos un poco en el análisis. Dicen que la vida de la reina Sofía no va a ser la misma que se vuelve a hablar de una jubilación cuando yo creo que estaba más fuerte, pues nos dicen que no, que la van a jubilar. Se rumorea que la reina emérita ha experimentado un deterioro importante en los últimos meses, posiblemente debido a su avanzada edad. Se mencionan pequeños olvidos que podrían indicar demencias en él, algo que también se ha sugerido en relación con Juan Carlos I. Además, se observa una disminución en su movilidad y dificultades para pronunciar palabras. Esto genera preocupación en varios aspectos, evidenciado por la expresión de la infanta Elena al visitarla en el hospital. Aunque comparto la preocupación del medio de comunicación, considero que hablar de una posible jubilación o demencia es aventurarse demasiado lejos. Sin embargo, si es cierto que Juan Carlos I o sus nietos podrían regresar urgentemente por su estado de salud, algo grave está sucediendo ya que sigue hospitalizada sin recibir el alta. Espero sinceramente que la reina emérita se recupere y siga siendo una figura fundamental en la monarquía por muchos años más.